Vimos tan profundo lejos de la mundana de la verdad Quiero huir a mi vida en un segundo En un punto que me alcanza mi presencia Y volver a vivir en otro punto La noche en trabajo y diferencia Todos tus seres fuertes en cada que ya ven Siento alergia a la carne de otros seres De todo ese amor me cierre en esa inferia Vivir indiscente los placeres De todo ese amor me cierre en esa inferia Vivir indiscente los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía Que es más tan sensible que la muerte Que es más fuerte que yo ando a toda mi vida Pero te juro que no quiero verte Mejor de tu chico aguanto todavía Pero te juro que no quiero verte Vivir sin tu cariño, vida mía Vivir sin tu cariño, vida mía Que es más tan sensible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Venir sin tu cariño, vida mía пл